Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. La música corre con sus venas. Tú lo conoces muy bien. Te voy a esperar mientras que existan veces en el calendario. Su talento, su pasión, su entrega. El sentimiento para interpretar cada una de sus canciones. Su esfuerzo y dedicación lo han llevado muy lejos. Hoy regresa brillando con luz propia y está listo para cantarle a toda su gente. Su sencillez, su carisma, su voz. Desde Altamirano, Guerrero, México. ¡Ya está aquí Johnny Ramírez! Son de dysfunctionalidad. Se puede que te la llevaste, no sé lo que me banyan pasar por mi pobre en mí. Johnny Ramírez! ¡John y Ramírez! Y la simpatía de Tierra Caliente 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.